Se cumplen más de tres décadas, concretamente 31 años, desde que el día 13 de noviembre de 1992, tres muchachas fueran secuestradas mientras se dirigían a una fiesta de instituto en una discoteca, discoteca color, relativamente cerca de su domicilio. Fueron secuestradas en Picassent, Valencia. Las niñas tenían entre 14 y 15 años. Miriam, Toñi y Desiree fueron torturadas hasta la muerte. La sentencia de la Audiencia de Valencia dejó al descubierto la brutalidad, el crimen atroz de las tres adolescentes que fueron objeto de un tormento tan inexplicable como insufrible, según reza la propia sentencia, que además añade la increíble acumulación de males y padecimientos que hubo de provocar en las tres víctimas un grado de dolor físico y psíquico por encima de toda ponderación, no pudo ser obra sino del inhumano deseo de hacer sufrir, porque no cabe, lógicamente, otra explicación. Los cuerpos fueron hallados 75 días después. España se volcó, España podríamos decir que se transformó con aquel caso. El caso más mediático de la historia negra de España probablemente lo fue desde el inicio. La búsqueda de las niñas se convirtió en un asunto de Estado y la televisión sufrió su primera revolución. La alarma social, el entonces presidente del gobierno, Felipe González, ante esa alarma llegó a recibir en Nochebuena de aquel año de 1993 a los padres de las niñas para transmitirles su preocupación como padre. El crimen de Alcácer representó el primer bombazo mediático de unas cadenas privadas que empezaban en la televisión en España y desde luego marcó para siempre las líneas rojas que quizá nunca jamás deben traspasarse. La alarma inicial, la posterior búsqueda, el encuentro terrible de las niñas en una casa abandonada y también que la única persona que huyó y que dicen que es uno de los criminales más peligrosos del mundo, todavía está en busca y captura. Pues ese hecho, el hecho de que precisamente Anglés tuviera una huida más propia de una película que de la vida real, provocó entonces una intensa conmoción y levantó un eco mediático que hoy, 30 años después, sigue vivo para amplificar la parte de la investigación que aún sobrevive en los juzgados, pero también en forma de producciones audiovisuales, documentales, reales o de ficción. Hoy, en la huella del crimen, el crimen de Alcácer, un especial sobre un episodio de la crónica negra de nuestro país que conmocionó a toda España. Bienvenidos. 31 años, vamos a dar un paso hacia atrás, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Algunos los más jóvenes han redescubierto este caso recientemente y los millennials avivan la polémica en las redes sociales, para hablar durante la próxima hora y media de manera profunda y diferente a lo que han hecho muchos medios de comunicación. Y contamos con un equipo de magníficos expertos. Carlos García Barret es experto en criminalística. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Bienvenido, Fernando Martínez Dalmau, es abogado y hombre sobradamente conocido, ¿verdad? Aquí en Distrito TV, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Y hoy tenemos con nosotros una persona excepcional, absolutamente excepcional, porque esta persona que yo voy a presentarles fue testigo de excepción. Estuvo a lo largo de la investigación, estuvo, vivió de hecho junto al padre de Miriam, probablemente uno de los personajes más populares de este caso. Lo que él nos cuente es verdaderamente información de primera mano. Francisco Emilio Fernández me ha pedido que me refiera él como Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Investigador voluntario. Pocas veces he oído o he presentado a alguien como investigador voluntario y además, como les he dicho anteriormente, con una extraordinaria experiencia en el caso Alcácer. Casi todas las personas que ustedes han visto a lo largo de todos estos años en televisión hablan de oídas. En el caso de nuestro invitado, ¿desde cuándo llevas en este caso? Pues prácticamente desde que surgió, desde que se produjo. ¿Desde 1992? Desde 1992. A ver, decías que no habías escuchado la definición. Realmente yo no puedo decir que sea ni criminólogo, ni criminalista. Pero eres investigador, sin ninguna duda. Investigador porque según... Con más de 30 años de experiencia. Investigo. Yo trabajaba en el gremio de la seguridad privada, no tenía nada que ver con la investigación y como un ciudadano más me vi conmocionado por el suceso de la desaparición entonces, viernes 13 de noviembre de 1992, de las tres niñas de Alcácer. Y has vivido situaciones que probablemente la gran mayoría de los personajes, ¿no? Que grandes expertos, todos ellos que han pasado por la televisión en estos 30 años, no han vivido. Bueno, puedo decirte que he estado junto a los familiares de las víctimas, he estado codo con codo con familiares de los acusados, de los investigados por el crimen y bueno, he estado sobre el terreno durante prácticamente un año, hasta un poquito antes de que se celebrase el juicio contra Miguel Ricard. Pues hoy comenzamos, por cierto, Miguel Ricard que en diciembre del año pasado concedió una entrevista, también nuestro invitado tuvo que ver mucho con ella. De ello hablaremos, pero será más avanzado el programa. Hoy nos preguntamos en este momento qué pasó, qué pasó con las niñas de Alcácer, ojo, hasta que las encontraron el 27 de enero de 1993. No digo lo que sucedió después, digo ese momento, aquellas navidades en las que España se tambaleó. Creo que, no sé, me atrevo a decir que fueron unas navidades oscuras. El presidente del gobierno en aquel entonces era Felipe González y incluso creo que le recibió, ¿no?, el día de Nochebuena en la Moncloa. ¿Qué pasó a lo largo de esos 75 días, señores? Bueno, realmente no lo sabemos, es lo que tenemos que dilucidar, ¿no?, y saber en la realidad de las pruebas que nos podemos encontrar ahora, aparentemente si existen nuevas pruebas después de 30 años y si pueden ser verificables o no pueden ser verificables, ¿no? Sabemos el resultado, evidentemente, pero no sabemos lo que ocurrió esos 75 días. España, desde luego, a lo largo de estos 75 días y podemos recordar, ¿verdad?, cómo vivió el país esa desaparición. Vamos a ponernos en la carretera donde las niñas quieren dirigirse a una fiesta de instituto, a la discoteca color. De hecho, parece ser que una niña iba a subirse también a ese coche porque después se hizo un autostop, pero estaba enferma y el padre de una de ellas también parece que no se encontraba bien y decidió no llevarlas a la discoteca. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, realmente lo que pasó aquel viernes 13 de noviembre de 1992 fue que sin que supiésemos lo que iba a ocurrir o lo que iba a suceder en las siguientes 24 horas, tres niñas desaparecen, los padres echan de menos la vuelta a casa de estas tres niñas a la hora prudente, digamos, que tenían prevista de llegar a la casa en torno a las 10 de la noche y saltan todas las alarmas. Efectivamente hay una cuarta niña que podría haber sido la cuarta niña de Alcácer o simplemente la cuarta niña que hubiese motivado que no se hubiese producido el crimen de Alcácer, quizá por el número de víctimas, que a lo mejor cuatro pudiesen ser demasiado de acuerdo con el interés que pudieran tener los captores. Esta niña se encontraba enferma, efectivamente no quiso ir a la discoteca y para colmo de males el padre de una de las niñas, el padre de Miriam en concreto, Fernando García, se encontraba enfermo y cuando se produjo la llamada por parte de Miriam para que su padre las llevase a la discoteca Color, llamada que recibió la madre de Miriam, esta le contestó que su padre no se encontraba en condiciones, efectivamente ese día no había llegado bien a casa y estaba en cama. Y digamos que eso es una cosa que a este padre le va a pesar. Toda la vida, qué injusta es la vida. Javier Urra es doctor en psicología y en las ciencias de la salud. Está con nosotros vía Skype. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas. Sí, el tema Alcácer cambió la historia de España y hay un antes y un después en relación con las niñas, con la maldad, con el crimen, con los abusos sexuales y aún ya han pasado muchos años. La sociedad tiene un interrogante, cree que no se resolvió todo, que está el tema de Ricard, pero que está el otro despecido y con eso nos manejamos, con esa incertidumbre, en esta edad, todos sabedores, se cometió un hecho bárbaro, sexual, de tortura, de dolor incalculable. Fíjate, Javier, que tenemos mucho programa por delante y en estos prolegómenos estamos intentando rehacer la historia desde ese viernes en el que las muchachas salen para una discoteca hasta que 75 días más tarde son encontradas en esa casa tremenda donde después nos enteramos de todos los horrores. Tú eres, además de la presentación que he hecho de ti, eres un hombre con una enorme experiencia en los medios. Seguramente recordarás, ¿verdad?, cómo fueron aquellos días, ¿no?, qué sucedía en aquella España y cómo saltó la voz de alarma que es donde nos ha dejado ahora mismo uno de nuestros invitados, cuando las niñas, ese viernes por la noche a una hora prudente, no regresan a casa. Bueno, es que es un caso dramático por el número, por el daño, por la tortura, pero sobre todo yo creo que el ser humano necesita respuestas. Y cuando no todas las respuestas quedan, cuando una persona acaba yéndose en un barco, cuando parece que se tira al mar en Dupin, y donde hoy hay personas que se plantean que puede haber un asesino, un violador, que está libre, porque el otro, que le cayeron muchísimos años y quiero recordar que estuvo como veintitantos en la cárcel... Gracias a la doctrina Parot. Gracias a la doctrina Parot, al final salió con 51 o 52 años, cuando hoy en día, con la presión permanente revisable, no hubiera salido. Que esto es muy importante, que nos hayamos dotado de una herramienta cuando algo genera este daño. Porque este daño es para esas niñas que les truncaron la vida, que al final de su vida fue incalculadamente doloroso. Es un truncar la vida a sus amigos, a sus familiares, pero también genera un gran miedo en la sociedad, en otras niñas. La pregunta es, ¿qué lleva a unas personas a cometer ese hecho? ¿Por qué con tanta violencia? ¿Por qué con tanta tortura? ¿Por qué tanto sadismo? Y este es un debate que a veces la sociedad es difícil, pero la maldad existe. Y cuando dos o tres personas mal se reúnen, no solo para buscar su consejo, sino para dañar al otro, nos encontramos con un hecho incomprensible para la gente sana como es esta. Vamos a continuar y hablaremos también, desde luego, de las diferentes teorías que han rodeado a este crimen, porque como bien decías desde el principio, es 30 años después, 31 años concretamente, de la desaparición que se va a cumplir el próximo día 13 de noviembre. Este caso sigue teniendo muchos interrogantes. Estos decías, el mal existe, y además es enormemente interesante, te lo he escuchado decir muchas veces. Cuando dos o más personas se reúnen, a nosotros nos ha llegado que han participado dos personas. ¿Podrían haber, en tu opinión, haber participado más? Es lo que yo he intentado, he entendido en tus palabras, pero quizá esté equivocada. Yo en esto tengo que ser muy cuidadoso, porque son casos abiertos. Pero fíjate, yo hoy vengo a hablar contigo, y con las personas que nos ven, y vengo de la tertulia del café Gijón que pusimos en marcha, que se llama Justicia y Utopía. Justicia y Utopía. Ahí, en Justicia y Utopía, estuvo un comisario jefe, que era Viqueira Hinojosa. Viqueira Hinojosa investigó, estudió, y él siempre se planteó en interrogante la duda, muy bien cuestionada, de si no había al menos otro varón más. Este interrogante nos lo trasladó, tenía mucho criterio de que fuera posible. Y ya te digo, genera una gran desazón, una gran impotencia, pensar que alguien que ha cometido un hecho tan deleznable pudiera estar en la calle. Porque dices, bueno, pero tendrás sentimiento de culpabilidad. No lo sé, no lo sé. Miguel Ricard no, desde luego. Ricard en una entrevista que ofreció, que concedió hace apenas un año, y además tenemos a una persona que ha vivido muy de cerca estos lamentables acontecimientos y con él vamos a poder quizá incluso encontrar alguna respuesta y tiene mucho que ver con esa entrevista. En esa entrevista el tipo dijo que no se arrepentía. Sí que es verdad que echó balones fuera y que culpó fundamentalmente a Antonio Anglés, pero el tipo despreciable en ningún momento hace examen de conciencia y muchísimo menos de arrepentimiento. Efectivamente, el mal existe y hay personas que nacen con maldad. Bueno, yo creo que sí, que nacen, que se confirman ellos y se ratifican, porque me parece que la expresión que tú has dicho es inmejorable, ¿no? No hace examen de conciencia. Fíjate lo que has dicho, examen de conciencia. Pero eso supone tener conciencia, saber lo que está bien, lo que está mal, pero no desde el punto de vista razonable, que lo sabe, y de la razón y del pensamiento, sino desde la emoción, desde el sentimiento, desde el daño. Bueno, mira, yo cuando entrevistaba a una persona con hechos terribles, como el joven de la Catana, que ha matado sus padres, o su hermana, síndrome de Down, me dijo un momento una frase que a mí me impactó. Digo, mira, Javier, yo no me cuestiono muchas cosas porque me haría daño y yo mismo me pondría en riesgo. Creo que es sincero. Es decir, si uno se da cuenta de lo que ha hecho, es que su vida no tendría mucho sentido. Entonces, la forma es avanzar hacia adelante. En el caso de Ricardo, es decir, yo he estado 21 años en la cárcel, ya he cumplido, yo vuelvo a la vida. Pero la actualidad tiene capacidad para tener ese término que tú has dicho, que es examinar tu propia conciencia, que es el mayor juzgado. Entonces, es cuando sufres, entonces es cuando pides perdón, entonces es cuando te desesperas. Por cierto, que este hombre, los musos también le detuvieron hace poco por estar metido en un arco piso. O sea, que al final, joder, no se ve ahí un intento de cambio, de intentar ser una bellísima persona, de volcándote por... Lástima, querido Javier Urra, ¿verdad? La lástima de esa prisión permanente, revisable y lástima... Mira, por cierto, ahora que estamos dándole vueltas a la amnistía, que lástima, ¿verdad? Que se tomen medidas para que un montón de incautos se vayan a la calle. Como la ley del sí, es sí, pero esto sería harina de otro costal, como siempre. Pero sí te quiero decir que los que nos dedicamos al tema de la infancia, tenemos que transmitir siempre lo que es la educación. Y tenemos que transmitir lo que está bien y lo que está mal. Y yo tengo que decir, y lo digo en San Sebastián todos los años cuando dirijo un curso, que a mí Otegi jamás me va a dar una clase de moral, jamás. Y tengo que decir que yo entiendo las decisiones políticas, los intereses personales. Todo eso se puede entender en el ser humano. Pero cuidado en un país, en un estado de pecho, en que los distintos poderes, porque hay un que se llama poder judicial, quede vulnerado con un interés político, porque entonces nos ponemos profundamente el riesgo. Y los niños también captan que la gente no puede perder. Estamos perdiendo el sonido, Javier. Qué afortunado comentario, además, el que has realizado, dada cómo está la actualidad de nuestro país. Qué afortunado comentario. Un honor, como siempre, Javier, compartir programa contigo. Un abrazo. Enorme para ti. Muchísimas gracias. Bueno, pues con Javier Urra hemos hecho esa regresión un poco en el tiempo. También avanzábamos, pues efectivamente, la tortura de estas personas. Y decía Paco que sobre la conciencia, y ahora tenemos que hablar nuevamente de ese padre, Dios mío, que en ese momento dijo, pues te estoy acatarrado, no me encuentro bien. Y seguramente cuántas veces habría llevado a las chiquillas a tantos sitios. Y que aquel día, que aquel viernes 13, ese hombre no las llevara, Dios mío, en mi vida. Es tremendo y es cuando yo tuve el primer contacto con los familiares, principalmente con los familiares de Toñi y de Miriam, porque también hay que decir que la parte de la familia de Desiree, en el caso de Rosa Folk, que fue la que sobrevivió al matrimonio. Claro, las vellas destrozadas. Sí, absolutamente destrozadas, al punto incluso de que se producía la confrontación entre familias. Porque en el caso de Fernando García lideraba una búsqueda de, o su particular búsqueda de la verdad. Que era el padre de Desiree. No, Fernando García, el padre de Miriam. De Miriam, perdón, de Miriam, disculpame. Sí, digamos, vamos a decir que es el padre mediático el que alcanzó. Bueno, el que enarbola la bandera. Tanto de la búsqueda. De la búsqueda. Como de la investigación posterior. Y después la reclamación, naturalmente, porque él no acepta, no acepta la injusticia de la justicia en este país y no es el único. Eso es. Yo quería decir una cosa que lo ha tratado Javier Urra, aprovecho para saludarle, y es que esta gente son delincuentes. Esta gente ya eran delincuentes y van a seguir siendo delincuentes. Y es lo que ocurre, es lo que vemos todos los días, ¿no? Gente que no se rehabilita, gente que nace en la delincuencia y es incapaz, aun habiendo cometido los peores delitos, como pueden ser el asesinato u otros, de transformar su vida en algo útil, ¿no? Y nos encontramos casos paradójicos. Yo, esto evidentemente conmocionó a toda la sociedad, pero él ha puesto un ejemplo muy claro. El asesino de la katana, al cual yo también conocí en el centro de menores que estaba recluido, y el de la baraja, y el del bonobús, y puedo poner muchos más ejemplos, ¿no? Y entonces te das cuenta de la realidad que nos encontramos todos los días. Estamos hablando de un caso que no se va a aclarar. Es que no se va a poder aclarar. Ha pasado mucho tiempo, pocas pesquisas nos quedan ya, Antonio Inglés no sabemos dónde está, tenemos muchas interrogantes. Luego hablaremos ya al final del programa. Sí, luego hablaremos, pero Ricard... De los coches, de esos 50 pelos, de esa última esperanza que quedaba. Juega un poco al despiste, está mintiendo, es un drogadicto, no se reinserta, acabará muy mal, se llevará seguramente muchos secretos a la tumba. Y estamos jugando en un juego de trileros, de gente que son delincuentes, y estamos jugando con una sociedad que no es ni delincuente, ni trilero que quiere saber la verdad, con unas familias que quieren saber la verdad. Y el problema que tenemos sobre la mesa es que no todas las pruebas que podamos tener o podamos conseguir nos van a llevar a la verdad. Estábamos en esa búsqueda, Carlos, en la que toda España se vuelca y además, incluso es muy difícil para la policía, porque empiezan a situar a las niñas en lugares falsos que supongo que no serían pistas malintencionadas. A veces las personas, en afán de ayudar, pueden pensar que ven lo que no ven. El caso es que un fatídico 27 de enero de 1993, un apicultor de manera absolutamente casual da con el paradero de las niñas. ¿Qué sucede? Fueron dos colmeneros y en este caso, pues dieron... Tenían las colmenas de abejas relativamente cerca, ¿verdad? Claro, supuestamente ellos dieron el aviso de que encontraron el cuerpo que posiblemente sería de un hombre y al final, bueno, pues subió un coche de la Guardia Civil y creo que finalmente lo que descubrieron fue que estaban los tres cuerpos y posiblemente serían los de las niñas. Aparecía además, es tremendo, ¿verdad? Lo que ellos vieron fue como un brazo, los dedos les faltaba la carne y con un reloj que estaba parado a las dos y media de esa tarde. Correcto. Bueno, a las dos y media. Era un reloj de agujas. Es verdad, a las dos y media. Es verdad, era analógico. Hay un error ahí. La transcripción que dicta su señoría al secretario judicial dice un reloj que marca las 14.30. Que yo misma iba ahora mismo a hacer esa observación. 14.30, no, no era analógico, por tanto, no sabemos. Aquella mañana del miércoles, si no recuerdo mal, 27 de enero de 1993, dos apicultores y consuegros entre sí, Gabriel Aquino y José Sala, deciden subir al barranco de la Romana, conocido como el barranco de la Romana, la partida de los tomases que han mencionado antes, para comprobar el estado de las colmenas, de las colmenas que tienen allí en propiedad. Uno de ellos se indispone y se separa de su consuegro y comienza a caminar por una del... O sea, dentro de que ya de por sí el paraje es abrupto y prácticamente inaccesible, pues intenta ocultarse un poquito más. Y es cuando le llama la atención un montón de ramas partidas y tierra removida, momento en el que se acerca y efectivamente ve un puño, ve un puño con un reloj y parte, digamos, del antebrazo. Por el estado de putrefacción del cuerpo en ese momento, pues ellos piensan que es... Llevaban 75 días, recordemos. Llevaban 75 días, sí. Ellos piensan que es el puño de un hombre. Y efectivamente, como ha dicho Carlos, automáticamente bajan al cuartel de la Guardia Civil de Jombay, lo ponen en conocimiento de las autoridades... Porque en ningún momento piensan estos apicultores... Entendamos que en aquellos días en España no se hablaba de otra cosa, más que de la búsqueda de las niñas de Alcácer. Estos apicultores no sospecharon en algún momento, desde el principio pensaron que era un hombre. Pero te voy a explicar por qué, lo ha dicho antes muy bien Javier Urra, que además me encanta escucharle. O sea, fue un momento social en el que cambiaba absolutamente todo. Año 1992, es el año de las Olimpiadas, de la Expo de Sevilla, de la apertura, digamos, de España al mundo. De España, de las primeras emisiones de las televisiones comerciales. Correcto. Entonces, estábamos viviendo una especie de situación extraña. Y entonces, la influencia de las televisiones que participaron también en la búsqueda de las niñas. Y sobre todo esa... Luego hablaremos de ese episodio que fue doloso. Y sobre todo esa confusión a la que daba lugar la infinidad de comunicaciones que se recibían desde todos los puntos de España. Algunas maliciosas, muy maliciosas, y otras con la mejor voluntad. Que decía que veían a las niñas por mil sitios. Entonces, lo que no esperaba nadie era encontrar a las niñas muertas. Y menos esos señores que suben a ese barranco donde, bueno, pues a lo mejor, vamos a decir, entre comillas, que encontrar un cadáver podía ser natural, ¿no? Pero no... Por la zona, ¿verdad? Pues vamos a regresar y lo haremos a la casa de los Tomases. Ahí encontraron a las niñas. Será después de este impas para la publicidad. Quiero recordarles que este fin de semana hay un plan estupendo. Y yo quiero compartirlo con todos ustedes. Porque el próximo sábado, 4 y domingo 5 de noviembre, se va a celebrar en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares. Uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos, lo que puedan imaginar. Y además, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona Airsoft con galería de tiro para los más peques y exposición sobre Blas de Lezo con más de 200 metros, con dioramas, uniformes, cuadros, banderas y también estatuas. Entrada nada, un donativo para la Fundación Don Rodrigo de solo 7 euros y los niños menores de 12 años entran gratis. Más información en www.nosolomilitaria.es Nos vamos, pero regresamos enseguida. Estamos en el momento en el que esos apicultores descubren un cuerpo que no es uno, que son tres, no es de un hombre, son de las tres niñas más buscadas en España. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Nos hemos quedado en la finca de los Tomases, allí el barranco, el barranco de la Romana, y una casa, un lugar, una casa abandonada, donde al parecer era frecuentada por delincuentes y por drogadictos. Allí violaron, torturaron, masacraron a esas tres criaturas y fueron esos apicultores los que dieron la voz de alarma, de aviso. No pensaban que fueran las niñas. La policía llegó de inmediato a tocarlos. Bajaron los apicultores, bajaron, llamaron a la Guardia Civil, la Guardia Civil subió y en este caso no se hizo una inspección ocular. Al parecer empezaron a desenterrar para ver lo que posiblemente fuera el cadáver de un hombre y encontraron que eran las tres niñas. Luego sí se sabía que subió el fotógrafo, subió el enterrador, seguían allí los apicultores y al mismo tiempo empezaron a desenterrar. Pero claro, brilla por su esencia la inspección ocular que a día de hoy es más que necesaria y al mismo tiempo precintar la zona y dejar que trabaje un equipo como es el domicilio. Porque además no se hizo, no se precintó en un primer momento el lugar del crimen, no se acotó. Además, después hablaremos de la televisión, pero muchos pusieron en el lugar el plato de televisión y al parecer era una romería. Lo que había de personas y de curiosos subiendo a ese lugar infecto donde aparecen unas colchonetas donde las niñas habían sido torturadas hasta la muerte. Claro, se contamina, se contamina todo el escenario del crimen y eso es el ABC de cualquier trabajo en criminalística porque desde ahí parte la base de todo. Claro, Fernando, con razón decías que no tenemos pruebas, ¿cómo vamos a tener pruebas? No, además la contaminación de pruebas lo que nos indica ya es un procedimiento viciado. Entonces el problema que tenemos es que si encima lo viciamos más con las sucesivas pruebas que existen y con los testimonios, las testificales que ha habido. Y en este primer momento, que es lo fundamental, la consecución de estas pruebas ya nos indica un poco el modus operandi, nos puede indicar quiénes han sido, cuántos, en fin, y la forma, sobre todo la forma. Y de esa manera queda un poco contaminada, un poco nulo, vamos a poder proceder a esclarecer la verdad. Porque en este caso lo que sí vemos es que luego se convierte efectivamente en un plato de televisión. Y en una romería de curiosos llegando hasta el barranco de la Romana. Pero esa cadena de custodia que empieza desde la primera prueba hasta el final, en el momento que contaminamos el inicio queda totalmente desvirtuada. Entonces ese es uno de los principales problemas que nos encontramos. Si a eso le añadimos el resto, pues por eso yo hacía mi primera exposición diciendo que va a ser muy difícil aclarar todo esto. Las niñas son encontradas envueltas en una manta, si no estoy equivocada. En una moqueta. En una moqueta, en un trozo de moqueta, perdón. Y las declaraciones son tremendas de cómo después de golpearlas y de violarlas, hacen que caminen hacia el lugar donde les darían un tiro y las matarían. Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La principal, retrotrayéndonos al principio, al origen, se pensaba que era un muerto. No buscaban tres cadáveres, no encontraron tres cadáveres a posteriori. De hecho, el propio funerario de la población de Alberique, que era el que correspondía, le pidieron que subiera con un ataúd. Porque realmente estaban... Pensaban que era un cuerpo nada más. Sí, efectivamente. Hasta ese momento, cuando hablamos de cómo se preserva el lugar de un crimen o cómo se debe preservar para poder, como ha dicho el abogado, como ha dicho el especialista criminalística, Carlos, para poder asegurarnos bien la posterior investigación, pues tenemos que tratar el escenario de una manera concreta. Yo tengo que decir que en aquella época no solamente no sucedió en Alcácer, sino que generalmente no sucedía. O sea, era una época... Pero en 1992, o sea, tampoco había un régimen criminalístico que en ese momento nos determinara, pero... Amanecía en 1993. Había un poco la consecución de las pruebas, es de obligado cumplimiento el conseguir estas pruebas de una forma fehaciente, real y veraz. Amanecía en 1993, quiero recordaros a vosotros y a todos los telespectadores. Primero, primeros días del 93. Sí, es el técnico ya. Dice el abogado, efectivamente, que tampoco se cometían crímenes y había que investigarlos. Y en este caso era, estábamos arrancando, digamos, con el crimen más mediático. Tan mediático que 30 años después, y a razón de ese origen, todavía sigue en el candelero. Pero es que todo lo que se hizo allí no fue una mala investigación, fue una auténtica chapuza. O sea, que los propios colmeneros se dedicaran a levantar los cuerpos, se dedicasen a recabar pruebas por indicación de la Guardia Civil. Esto está declarado por ellos en el juzgado, en el Tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia. No se preservó debidamente la escena del crimen. Sí fue a posteriori, cuando ya se descubrió que eran los cadáveres de las tres niñas que estábamos buscando de Alcácer, cuando un grupo de la Unidad Central Operativa, especializados en homicidios, sí, efectivamente, acordonaron el terreno y se hizo una inspección ocular probablemente, al tenor de lo que consta en la diligencia, la más larga de la historia de la inspección ocular de un escenario de los hechos, porque comenzó el día 28 por la mañana, si no recuerdo mal, y se extendió hasta el día 30 prácticamente. ¡Qué barbaridad! Polonia Castellanos es presidenta de Abogados Cristianos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Menuda chapuza lo que sucedió. Es verdad que han pasado 31 años, estamos desgranando el crimen de Alcácer y en estos momentos a tu llegada nos encontramos en el barranco de la Romana ante ese espectáculo dantesco y una situación alegal, me atrevo a decir, ¿no? Bueno, no sé si alegal, pero apolicial, si se me permite la expresión, no existe. En el diccionario. Yo creo que es que nunca había pasado nada igual. Nunca lo habíamos vivido todos tan de cerca, ¿no? El crimen de tres niñas que podíamos haber sido cualquiera, cualquiera de nosotros, ¿no? Porque eran tres niñas totalmente normales, pues eso, con las que todos nos podíamos sentir identificados o podíamos sentir identificadas a niñas de nuestras familias. Entonces yo creo que pudo haber errores, pero fue por ese boom mediático, esa sensación de afinidad con todo aquello que había pasado, es estarlas buscando durante tres meses, es el dolor de las familias que vimos muy de cerca. Y yo creo, sobre todo, que también a mí, como abogada, pero también como persona que viví, yo era muy pequeña por aquel entonces, pero que lo viví también, con la sensación de que no se esclareció todo. Es decir, al final los culpables fueron dos, Antonio Inglés y Miguel Ricard. Me parece que se les condenó a más de 100 años de prisión, pero da la sensación de que… Y uno de ellos, recordamos, que cumplió 21 años gracias a la doctrina Parrot y el otro está desaparecido. Dicen, lo tildan como uno de los criminales más peligrosos del mundo. Exactamente, está en busca y captura, nunca se ha sabido nada de él. Aquel que salió, el señor Ricard, que después estaba dirigiendo un arcopiso, es lo último que se sabe de él. Pero da la sensación de que es todo demasiado macabro y demasiado extenso, cómo las torturaron, cómo las encontraron, como para que solo fuese obra de estos dos personajes, por llamarles de alguna manera. Entonces, como que hay algo que se escapa, como que hay algo más. También recordamos cómo después de todo aquello salía el padre de una de las niñas pidiendo justicia, que no le encajaban todas las cosas. Y yo creo que también da la sensación de que… Era el padre de Miriam y además quiero recordar a los telespectadores que hoy entre nuestros invitados tenemos a alguien que estuvo al lado del padre durante muchísimo tiempo. Durante nueve meses no se despegó del padre de Miriam. Así que tenemos un testimonio hoy aquí en la huella del crimen extraordinario, para volver a tomar contacto con ese momento 30 años después. Era el padre de Miriam que enarboló la bandera primero de la búsqueda, después de negarse ante la injusticia de la justicia. Exactamente. Vidas rotas. Exactamente. Muchas irregularidades. Pues eso, lo que bien acabas de decir. Uno que desaparece en busca y captura. El otro que al final sale rápidamente, que tenía antecedentes penales. Pero la sensación de que no sabemos realmente todo lo que pasó y que no se sabe bien por qué no han querido investigar si había alguien más implicado o qué pasó realmente. Porque yo creo que semejante crimen excede con mucho la participación de solamente dos personas. Qué interesante, Polonia Castellanos. Muchísimas gracias porque nos quedamos con esa reflexión encima de la mesa. Estoy viendo cómo todos los invitados asienten con la cabeza ante… Es la segunda vez que ya en este programa se plantea esta idea de más de dos. El primero fue Javier Urra, hace apenas unos minutos. Polonia Castellanos, muchísimas gracias. Un honor, como siempre, tenerte en el programa. Un saludo. Un saludo. Efectivamente. A todos os llama poderosamente la atención que hayan sido dos. Todos podríais apostar en que han sido más. Bueno, hay una serie de cuestiones que yo pongo sobre la mesa y en la investigación se ha visto. Posiblemente haya no solamente un coche, sino dos. O sea, no solamente el Opel Corsa Blanco. Claro, hay un Seat Ronda también. Que recogía a las niñas. Que lógicamente está en autos. Y hacerlo dos personas a tres niñas también es complicado. Porque, evidentemente, cualquiera se te puede escapar. Y en los hechos… Pero si las tenían atadas. Sí, pero previamente o no previamente. Porque, claro, retener a tres personas siendo dos personas es complicado realizarlo. Y la forma de atarlas, dice Carlos. Sí, sí. Explícanos. Las niñas las ataron con una forma… La cuerda estaba a modo de esposa. Entonces, eso indica que eran personas que ya estaban hechas a eso. O sea, tú no se te ocurre en medio de eso, que son tres chicas que se te pueden escapar, que estén gritando, que las tengas… Me imagino que no están ahí narcotizadas. Es muy difícil tener que atarlas y atarlas con esa maestría. Y entiendo que fue Ricard y Anglès los que se les cogieron. Porque, bueno, tanto uno con un volante médico como otro. Que hubo un pelo dentro del guante, bueno, dentro del guante del colmenero. Que, evidentemente, eso es lo que también atisba, que se contamina todo el escenario. En el cual se encuentra ahí un pelo de Ricard. Por eso, a Ricard se le mete en escena también, ¿no? Pero, además, es que nos da a entender una cosa. Dos personas jamás van a poder atar con esa maestría. Jamás van a poder cometer el hecho de atar tres personas, dos. Y luego, encima, reducirlas. Y luego proceder a lo que procedieron. O sea, es que no cuadra. Eran tres niñas de 14 y 15 años absolutamente asustadas. Me puedo imaginar, hacen autostop, apenas les quedaba… Eran dos kilómetros, me parece, lo que separaba… 500 metros. 500 metros. Pero que eran dos kilómetros lo que separaba la casa de la discoteca. ¿La casa de la familia? Sí, la casa de la familia. Ellas partían de Alcácer y la distancia está a Picasset, no la recuerdo ahora mismo. Pero en torno a dos, tres kilómetros. Sí, sí, por eso decía, le faltaba nada para llegar a su destino cuando aparece el Opel Corsa. Me siento… Entonces, imagino cómo estaban las niñas, 14 y 15 años. Me siento un poquito abrumado con todas las intervenciones porque me vienen al recuerdo, pues no la cantidad de días que pasé allí, la cantidad de horas que he echado con el sumario. En relación con el vehículo 2, con el Sears Ronda, el Sears Ronda se descarta porque es un coche que es adquirido por Antonio Anglés con un carnet falso a nombre de Francisco Partera Zafra, con posterioridad tanto a la desaparición como a la fecha en la que se supone que fueron asesinadas las niñas. Que estamos hablando de que como muchos produjo en torno al 13, 14, 15 de noviembre de 1992. Y el Opel Corsa aparece en escena, el Sears Ronda aparece en escena después. El Opel Corsa de Miguel Ricard, que es el que se está investigando ahora también, aparece en escena por varias razones. Primero, por un testimonio que habla de un coche blanco pequeño, que luego surge el debate de si son dos puertas, cuatro puertas, si había más gente, menos gente. Ha dicho María José una cosa muy interesante y es que efectivamente tres niñas en una situación de pánico dentro de un vehículo no necesitan un grupo importante de captores para que ellas atiendan en ese momento a las indicaciones que le están dando. Si realmente se produce como nos lo ha contado Miguel Ricard, porque como bien decías al principio, todo lo que sucede, o sea, todo lo que no se ha podido investigar porque se ha contaminado desde el inicio, nos impide científicamente poder demostrar determinadas cosas. Paco, discúlpame, es desde luego, se extrae de las declaraciones de Miguel Ricard, quien dijo que las ataron a un poste, las golpearon, las violaron y después las hicieron ir caminando, que es sadismo, Dios mío, hasta el barranco. Pero vamos unos metros las criaturas doloridas hasta que las mataron. Claro, lo que pasa es que las declaraciones de Miguel Ricard, que son siete u ocho, que van variando, y son diferentes, efectivamente, hay que cogerlos un poco con pinza. Realmente, si analizamos bien todas las declaraciones de Miguel Ricard, y su comportamiento en el juicio y sus respuestas, y sus actitudes posteriores, o sea, tanto en prisión, a través de cartas que dirige a personas, a través de los comentarios que hace, podemos ir extrayendo algo que nos ayude a reconstruir la parte de verdad que él cuenta. O sea, él cuenta una parte de la verdad, pero la va disfrazando, la va disfrazando por distintas razones. Es como un puzzle de cosas que cuenta, pero hay que armar el puzzle convenientemente. Habrá gente que se pregunte, pero bueno, ¿por qué se va a autoinculpar, digamos? Primero, lo quiero entrecomillar, y lo digo con todos mis respetos, por un buen trabajo de la Guardia Civil, que en ese momento consigue crear el escenario investigador intimidatorio, lo puedo decir suficiente, para decirle a Miguel Ricard, oye, te hemos pillado. Miguel Ricard dice que confesó porque la policía lo torturó. Eso es a posteriori, eso vino después. Eso vino después, y es porque realmente, o sea, ese fue el momento en que un abogado, lógicamente, se va a hacer su trabajo de defensa, va a la cárcel y le dice, oye, Miguel, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo estás autoinculpado? Claro, pero era sencillo comprender cómo se ha autoinculpado. Primero porque, insisto, la Guardia Civil hace un muy buen trabajo. Pero luego no aparecen un parte de lesiones tampoco donde... No, no hay un parte de lesiones. Tampoco, tampoco, se conocen muchos casos, se pudiesen haber dado, no digo que se hayan dado, se pudiesen haber dado casos de tortura sin que haya lesiones. Sí, pero en este caso no hay ese parte de lesiones, él lo utiliza como argucia a posteriori, y para eliminar de alguna manera su declaración. Correcto, cuando ya su abogado le recomienda el consejo adecuado, que le dice, oye, tú no te puedes autoinculpar, ya están aquí los demás, como decía don Quijote. Como Daniel Sancho. Claro. Exactamente igual que Daniel Sancho. Se iba a poner a la frontera. Para quien lo defiende, cuando se ha ido inculpado, y es un asesino confeso. Y luego ayuda a entender también esa confesión de Miguel Ricard, porque si lo analizas un poquito te das cuenta que está descargando toda la responsabilidad en Antonio Ángeles. Y tratando, insisto otra vez en el buen trabajo de la Guardia Civil, de acomodarse a la situación suya de actuar por miedo insuperable. Y él se siente cómodo en ese escenario del tipo de, digamos, del coautor. Sí, es que partícipe. Por miedo insuperable, porque ya tiene una causa anterior, que es la que condena a Antonio Ángeles, en el caso de Nuria Pera, a la que también encadena, una muchacha drogadista que le debe dinero, a la que también encadena y la somete a no torturas, como las que se produjeron con las niñas de Alcácer, pero sí fue torturada también y atada por un asunto de drogas. Entonces, Miguel Ricard también es acusado. Pero ahí se siente cómodo él, porque todos los que están alrededor de Antonio Ángeles, en ese momento están actuando por miedo, Antonio Ángeles. ¿Ustedes se imaginan que alguien como este, como este presentable, que por cierto está en la calle, sale 21 años después? ¿Me puedo imaginar qué sintieron los padres? Porque aquel 27 de enero, cuando empieza a correr la noticia de la aparición de las niñas más buscadas de España, la pregunta es cómo se entera la familia, cómo se entera los padres. De la peor forma posible. El padre se entera, Fernando García se entera, estando en Londres, junto con la hermana de otra de las víctimas, de Toñi, que estaban haciendo un periplo internacional por televisiones y pidiendo ayuda para buscar a las niñas, que todo el mundo las buscaba vivas. Estaban totalmente inmovilizados. De hecho, el sentir del pueblo en ese momento era, mi propio pensamiento era que aparezcan, o sea, con perdón, aunque las hayan violado, aunque las hayan sometido, pero que aparezcan. Porque nadie pensaba que aparezcan muertas. Todo el mundo se apuntaba a un secuestro para trata de blancas, eso es a lo que se apuntaba. Se descartó en los primeros días, se descartó la desaparición voluntaria y ya a partir de ahí, pues todo el mundo, porque esto llegaba a todas las casas. ¿Y qué le explican? Porque, claro, estamos en el lugar del crimen, se empiezan las primeras investigaciones, se sabe que efectivamente son las niñas de Alcácer, lo transmiten a la familia, hasta donde sé creo que hay cuerpos que están decapitados. No es la palabra. No es la palabra, no. Hay cuerpos que presentan, hay cadáveres cuyos cráneos se desprenden o aparecen directamente desprendidos. Sí, no es la viento, sí. Del mebramiento, quizá, por la putrefacción, por los 75 días, no porque ellos, dentro de la brutalidad que ejercieron... No, no hubo decapitación, no se pudo... Recordamos que las mataron de un tiro en la cabeza, no fueron ejecutadas. Fueron ejecutadas. Después de torturarlas. Claro, después de torturarlas y violarlas, que creo que era el fin y la motivación, que es lo que tenemos que buscar aquí. Entonces, finalmente, no hace falta decapitarlas, simplemente las ejecutan a las tres. Hay que recordar, y me parece interesante también, que uno de los orificios, en uno de los cráneos de una de las víctimas, no presenta signos de vitalidad. Por lo que se entiende, interpreta a los forenses, que se ha producido en un momento perimorte. Igual que la violación. También se presentan... Hay signos de violación en algún cuerpo, donde se ve que realmente no hay rojeces, por lo que se entiende que esa dilatación de esa parte era un... Porque la violaron por un mortín. ¡Qué barbaridad! Staff Detox. Para todas aquellas personas que, bueno, pues vayan a tener una reunión, pasen una nochecita larga de fiesta, con familia, con amigos, pues es inevitable. A veces una cervejita, un vinito, una copita. Hay que beber con moderación. Pero si has terminado cansado y con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Nature House, llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente, que al fin y a la postre lo que hacen es que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es. Hacemos un acto en el camino, buenas recomendaciones publicitarias y retomamos enseguida. Nos quedamos en ese momento tremendo, donde parece ser que las niñas de Alcácer fueron violadas post-mortem. Los golpes tremendos a las criaturas, desde luego ellas estaban con vida. Hablaremos de esto a la vuelta. ¡Gracias por ver el video! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch. No tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Suscríbete al canal! Carlos García Barret está en su ordenador frente a la autopsia de las niñas de Alcácer, que es el siguiente paso que tenemos que dar una vez que habían sido encontrados esos cuerpos. En principio se pensaba que era solamente un cuerpo, que además podría pertenecer a un varón, pero no eran las tres niñas. Comentaba que hay algunos informes que apuntan a que las niñas podrían haber sido violadas post-mortem, pero me están diciendo los especialistas, los expertos, que no está aprobado, que desde luego se ha defendido, ¿verdad?, por prestigiosos expertos esta idea y que parece ser que se apunta por la poca actividad y por la propia autopsia, pero que no está demostrado. Son corrientes como tantas en este caso. Como les decía, Carlos está frente a la autopsia y muy grosso modo, naturalmente, quizá nos pueda explicar que se encontraron y después hablaremos de cómo llegó esta noticia específica de tal barbarie a la familia. ¿Qué arroja la autopsia realizada a las niñas? Bueno, en la autopsia, sobre todo, el asunto era en el pelo. A raíz del pelo fueron encontrando indicios, ¿no? Y, bueno, al final, los expertos, como por ejemplo Luis Frontera, que fue el que hizo la autopsia y que dio una segunda oportunidad también, supuestamente, al caso, aunque realmente siempre se ha quedado muy en entredicho lo que puede hacer. De hecho, él lo defendió en sede judicial, pero luego tampoco supo llegar hasta el final diciendo que había quizá algunas élites las cuales podrían estar detrás de todo esto porque se hablaba de una cinta Snap, que me imagino que luego lo hablaremos. Vamos a hablar de ellos. Un millón de euros se ofrecía por esas cintas. Ahora vamos con un episodio absolutamente brutal que es una posibilidad que anda por ahí, aunque bueno, nada está demostrado, pero sí, parece ser que se apuntaba a personas... Difícilmente lo veo. De hecho, hubo un sujetador cortado por el medio en el cual decían que fue porque estarían grabando seguramente con una imagen frontal y era como para mostrar esa imagen a través de una cinta para que alguien la viese, etcétera. Y bueno, yo entiendo que es algo ya más conspiranoico que otra cosa. Es lo que yo entiendo. Bueno, pero hablaremos desde luego de ello. ¿Qué ofreció, qué datos, grosso modo, ofreció esa autopsia realizada? Supongo que de manera inmediata después de la chapuza del lugar del crimen y cómo sacaron de ese lugar casi a palas a los cuerpos. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se... Primero se hacen las autopsias se hacen por seis médicos forense designados directamente por el juez, por su señoría, el titular del juez de instrucción número seis de Alcira y está compuesta por catedráticos de medicina legal, está compuesta por forenses de los juzgados de Alcira y del propio Instituto Anatómico Forense. Yo creo que todo esto responde principalmente a esa necesidad mediática, a esa necesidad que había de que se resolviese el crimen lo antes posible y sobre todo un crimen tan brutal que había sido televisado. Lo que pasa que yo digo muchas veces que no tengo autoridad moral suficiente para andar cantando a nadie las verdades del barquero pero es que el papel de Luis Frontela en este crimen ya no digo en otros ha dejado mucho que desear. Ha dejado mucho que desear primero porque yo entiendo que la labor de un forense tiene que ser limitarse única y exclusivamente a realizar su pericial que es y no ha sido el caso. Efectivamente que es describir lo que está viendo en los cadáveres y pasar un informe al juzgado o a los investigadores para que realicen su trabajo. A partir de ahí aportar posibilidades especulaciones basadas en cosas que no se han visto como lo que decía Carlos por ejemplo antes el hecho de que el sujetador de una de las víctimas y de verdad no quiero entrar en detalles relacionados con las autopsias ni sobre todo con el crimen en concreto el hecho de que el sujetador de una de las víctimas haya sido cortado con un cuchillo puede responder a infinidad de razones entre comillas que son las que lleven al autor o autores del crimen a cometer ese hecho concreto pero a partir de ahí especular con que eso se ha hecho para que o sea eso necesariamente desde el punto de vista de la investigación de un forense suponga que es que tiene que haber la figura de un buayer esa serie de sugerencias que hace el profesor Frontera que es la que nos lleva a nosotros a las personas que estamos trabajando junto a la familia en tratar de arrojar luz junto a la familia y a las autoridades que al menos era nuestra pretensión no lo conseguimos después porque parece ser que nuestras teorías eran tremendamente descabelladas y de hecho buena parte de ellas lo eran pero no se puede o sea no hizo no hizo un gran papel Luis Frontera sin entrar yo en el debate de lo buen forense o mal forense que pueda dejar de ser sin ninguna duda esto se convirtió en un auténtico circo mediático donde todos los medios estaban esperando esos resultados de la autopsia Carlos bueno te vuelvo a repetir aquí estaban pendientes de los medios públicos en la autopsia en definitiva lo que tenemos que ver porque las niñas fueron ejecutadas por lo que se encontraron el doctor Carracedo si no recuerdo fue la persona que es experto en ADN fue la persona que se quiso hacer cargo de esto y bueno luego se abrió una pieza nueva en la cual se intentó reabrir que me imagino que luego también lo comentaremos y estaban pendientes de ello eso se encontró en la moqueta si no quiero recordar el profesor Carracedo de la Universidad de Santiago de Compostela fue digamos el especialista que en aquel momento empezaba a hacer los primeros trabajos con el ADN también tenemos que recordar que el ADN era una cosa que no no sabíamos exactamente lo que era pasado 31 años recordamos a todos nuestros telespectadores el profesor Carracedo era el primer especialista que trabajaba bien con todas las cuestiones relacionadas con el ADN y por eso se le remitieron a la Universidad de Santiago una serie de vellos y pelos para que los analizase pelos y vellos que fueron principalmente extraídos en este caso sí por el profesor Frontera pelos que no arrojaron ninguna luz porque y aquí sí salió algo interesante que es lo que nos lleva a la especulación y a la posibilidad posterior de que sepamos o creamos o pensemos que no solamente dos personas participaron en el crimen porque del análisis de esos cabellos que llegan al Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela se determina que corresponden a entre 5 y 7 perfiles distintos podrían ser 5 podrían ser 7 y ninguno de ellos según se ha contrastado pertenecían ni a Antonio Anglés ni a Miguel Ricard a partir de ahí surge la duda de esos pelos es bárbaro a quien pertenecían esos 5 pelos cuidado con esto también que está muy contaminado exactamente puede proceder de la no digo que proceda puede proceder de la contaminación sí claro y además ese lugar de la romana esa casa de la cual yo le había hablado a los telespectadores al inicio del programa quiero recordar que era una casa abandonada donde iban delincuentes y donde iban solían ir drogadictos era la casa frecuentada por Antonio Anglés Miguel Ricard y alguno de los hermanos Anglés de hecho vuelvo a repetir fue en un guante del agricultor donde se encontró el primer pelo que ubicó allí a Ricard pero yo pensé que esa casa efectivamente era frecuentada también por otras personas motivo por el cual no me resultaba difícil creer que aparecieran pelos de otras personas que no fueran ellos pero lo cual no quita tampoco la línea de investigación que se tuvo en un primer momento que hubieran más personas también cometiendo los hechos son líneas que más o menos no se complementan no son coincidentes pero tampoco son no sé no una línea elimina la otra quiero decir que los hechos ahí están pudieran ser también que hubiera otros elementos que nos pudieran indicar que había más gente pero estos estas pruebas de ADN lo que nos está dando a entender que están contaminadas pero tampoco nos quita el hecho de que hubiera más autores materiales de todo esto el ADN el ADN estamos hablando que hace poco acaban de coger a un individuo también que en Estados Unidos que es uno de los de los mayores asesinos del mundo y ha sido porque después de mucho tiempo en una empresa privada un inspector ya retirado cogió y metió la prueba de ADN para saber si había alguna coincidencia diciendo que los cotejansen siendo un perfil suyo y saltaron las alarmas de que era una persona con setenta y tantos años y al final encontraron a este asesino ¿no? o sea lo que no se podía hacer antes yo por ejemplo estuve colaborando ayudando a un padre que tuvo en Jerez un asesinato de su hijo no sé si recuerdas zapaco holgado sí vale pues estuve ayudándole y resulta que bueno que a raíz del ADN también se contaminó la zona fue un apuñalamiento en un robo de unas personas que eran drogadependientes y el problema que hubo aquí fue que cuando llegas cuando llegaron la policía que no había un equipo en Jerez en Cádiz de homicidios en ese momento nadie estamos hablando también de esta época llegaron las limpiadoras limpiaron la gasolinera y ya está a raíz del tiempo y de poder digamos entre comillas hablándote coloquialmente achuchar para intentar sacar algo se consiguió en un bote de zumo en un tetrabric se consiguió sacar una huella y bueno eso ya fue luego una vorágine para encontrar porque había coincidencia genética con su hermano el hermano estaba en la cárcel había muerto también y fue el ADN sí pero que al final el ADN es lo que nos lleva a todo esto las criaturas fueron enterradas yo preguntaba a Paco por la relación tan estrecha que había tenido con el padre más mediático con Fernando García el padre de Miriam y probablemente tal y como se enteró Fernando se enteraron el resto de los familiares no solamente que sus hijas habían sido encontradas muertas sino el suplicio que habían tenido que pasar ¿cómo cómo les explicar ¿cómo se explica esto? a unos padres pues difícilmente sobre todo cuando en el caso de la mayor parte de los padres se enteran por la prensa se enteran prácticamente porque les llaman los periodistas y les dicen y les dan la noticia y les dan la noticia pero bueno que eso sucede ha sucedido hace poquito también con el caso de los niños que han aparecido muertos en el vertedero de Toledo también les informó la prensa y se explica muy difícilmente porque en ese momento no lo sé o sea hay que estar en el papel de esas víctimas en el papel de esos familiares para saber o para ver cómo se puede digerir esa situación la de que de repente tres adolescentes tres niñas dos de 14 y una de 15 años desaparezcan o sea tu hija desaparece de tu casa tu hermana durante 75 días se produce una revolución nacional y todo el mundo yo iba con y mucha gente con cartelitos pegados en el cristal del coche con las fotografías de las tres niñas estaba empapelada España España con las fotografías todos los comercios y el extranjero estaban haciendo carteles ya en árabe también para enviarlos al país vecino a Marruecos pensando ya digo que las niñas pudiesen haber sido víctimas de un secuestro por un asunto de trata de blancas pero como les explicas eso pues difícilmente cuando el día del chasco o sea el día de la mala noticia tienes tu casa invadida de cámaras de televisión que se meten que además lo podemos ver está por ahí todavía se meten dentro de tu casa a ver como el padre le da la noticia a la madre o como se juntan el padre y la madre cuando acaban de recibir la noticia por la prensa muy difícil y cuando esa misma noche esos padres golpeados aturdidos medicados en algunos casos son cogidos literalmente en volandas y arrastrados hasta un estudio de televisión que se ha improvisado en un teatro o en una sala de baile el programa de nieves herrero si no estoy equivocada y el de Paco Lobatón también Paco Lobatón tuvo un seguimiento de 8 millones de espectadores aquella noche pero quien verdaderamente se llevó la peor parte fue fue nieves herrero y yo creo que a fin de cuentas la gran mayoría de las personas intentaban lo mismo no solamente ella el ofrecer a sus telespectadores pues de primera mano el testimonio de unos padres que efectivamente estaban en un plato improvisado con lo que además significa el dolor el paso a la publicidad que tenemos que que realizar los yo desde luego me resulta incomprensible pero comprendo desde luego que comprendo perfectamente que profesionalmente en aquel momento no se había pasado por una circunstancia así las televisiones privadas acababan de llegar eso creo que también es un dato muy importante acababan de llegar las primeras televisiones privadas a España era necesario de hecho hay que alabar también la parte positiva o sea aquella televisión fue la que ayudó a esas búsquedas la que ayudó a reencontrarse a muchos familiares pero se extralimitó y además todas las personas que participaron de aquel momento han hecho ese examen de conciencia y todos absolutamente todos no comprenden cómo pudieron hacer aquello pero no hemos aprendido pero bueno dicen que hay líneas rojas que ya no se van a volver a a traspasar pero quizás no hayamos aprendido a ver más de cómo se comenzó el amarillismo en la televisión prácticamente bueno y los programas de sucesos que estaban en pañales en aquellos tiempos no se hablaba de la crónica negra estaba el caso y habían algunos informativos pero no era en televisión o sea era todo entretenimiento era todo política acabamos de pasar unos años muy fuertes de transición y es verdad que en los 90 fue la época justamente del avance europeo España etcétera y bueno se entiende que esto fue un boom y sobre todo por el hecho de que eran tres niñas y que había sido haciendo to stop o sea eso era lo que más incidía en la noticia era lo más y que habían sido torturadas violadas y ejecutadas con 14 y 15 años aquella noche cuando aparecen al final de esa jornada cuando aparecen en los cuerpos efectivamente todos los programas se trasladan al Cáser a ese lugar que de pronto es un punto geográfico que conoce España y el mundo entero ¿qué te contó Fernando de aquella noche? porque tuviste una relación tan estrecha que me atrevo a preguntarte bueno no recuerdo realmente con Fernando pasé nueve meses prácticamente excepto no sé si un fin de semana o pocos días que me vine de Madrid pero nueve meses ¿no te apartaste de su lado? no, en absoluto tres días creo que subí a Madrid y las veces que veníamos a los programas de televisión ¿cómo logró sobrevivir? lógico que no te acuerdes ¿qué sucedía aquella noche? pero podemos imaginarlo son personas medicadas muchas de ellas ¿no? personas madres sin dormir que de pronto están dando un testimonio yo creo que acceden a ir al programa una quizá en señal de gratitud por el apoyo que habían recibido y supongo porque no se lo podían creer porque entiendo que esta familia que estas personas vivían en una irrealidad de lo que estaba aconteciendo porque esos 75 días puedo más o menos y ustedes también imaginar hasta qué punto pueden trastocar la psique humana ¿no? estarían sin dormir absolutamente bloqueados y de pronto aparecen en estos programas de televisión y España contiene la respiración audiencias millonarias las más altas de la historia de la televisión las más altas y efectivamente aparece como bien dice Carlos la crónica negra en nuestro país en televisión es muy 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 parecido el caso de Álvaro Prieto muy parecido o sea es que acabamos de vivir correcto es muy parecido porque es un chaval también que es bueno en los estudios una carrera que supuestamente está muy bien vista es muy bueno en el deporte es un chaval que ya era adoptado y era muy querido una familia religiosa una familia que supuestamente es honrada etcétera etcétera y finalmente lo que pasa es que el chaval muere en una circunstancia un accidente que entonces al final tiene todos los ingredientes para que sea un tema mediático y esto fue exactamente igual antes hablábamos de esas teorías hay un momento en el que una vez enterrados los cuerpos una vez que ese circo mediático que todas las personas que participaron de él pues la verdad es que están francamente arrepentidas sucedió cuando las cámaras bueno las cámaras nunca se dieron la vuelta porque desde luego tuvo que pasar muchísimo tiempo incluso hoy seguimos 31 años después empiezan a aparecer teorías y aparecen las teorías de la conspiración que con independencia de que efectivamente no haya sido demostrado creo que ocupan un papel importante en este caso de de la historia negra de España ¿quién puede explicar en qué consistió esa teoría de la conspiración? Pues mira te puedo contar un poco cómo fue el origen por favor nosotros estábamos recibiendo o sea durante se produce el hallazgo se produce la detención de Miguel Ricard y durante tres años prácticamente el caso Alcácer queda en un segundo plano y Antonio Anglés se escapa Antonio Anglés se da la fuga sea fundamental entender que una vez con los datos de la investigación de las autopsias y los datos que hemos dado pues Miguel Ricard y Antonio Anglés que se fuga una fuga por cierto más digna de una película que de la vida que de la vida real claro porque es muy extraño también ¿no? la desaparición de Anglés sucede que durante esos tres años aquello queda aparcado en espera de la conclusión del sumario conclusiones intentos de cierre que se producen en reiteradas ocasiones y que algunas de las partes se oponen a ese cierre porque entienden que no ha sido investigado lo suficiente es a partir de ahí cuando en el año 1996 y ya a punto de cumplirse los cuatro años de detención preventiva de Miguel Ricard de prisión preventiva de Miguel Ricard el juicio se celebra en 1997 en el 97 correcto entonces es ahí cuando nosotros el padre de una de las niñas Fernando García un periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco que murió en 2019 y un servidor pues nos ponemos en marcha y formamos una suerte de grupo de investigación paralela o como queramos llamarlo porque nos estamos encontrando con una absoluta falta de información o sea todavía impera eso que seguramente el abogado lo habrá podido vivir de que todo lo que tenga relacionado o sea todo lo que esté relacionado con lo jurídico se tiene que quedar en el ámbito jurídico y las otras yo lo he visto así es que si no se desvirtúa lo jurídico es la explicación que yo únicamente no puedo dar pero en el caso de Fernando García por ejemplo vamos a poner que cuando aparecen las niñas todo el mundo o sea el estado se vuelca para ayudar a las víctimas se ofrece voluntario el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia se ofrece voluntario el decano de los abogados de Valencia don Luis Miguel Romero Villafranca el ministro del interior designa a los mejores investigadores entonces ¿qué sucede en el momento en que ese familiar esa víctima va a su letrado al que va a defender sus intereses y le dice en este caso señor Romero Villafranca cuénteme usted qué es lo que le han hecho a mi hija qué es lo que ha pasado y el letrado adopta una actitud de decir no mire no se lo voy a contar no le voy a dejar ver el sumario porque lo que hay ahí es absolutamente escabroso bueno yo en eso no lo comparto porque en este momento el bien jurídico a proteger además son los hechos es directamente el padre de la víctima la que accede no quiere acceder a esta información y lógicamente se la tendría que haber determinado pero siempre desde un punto de vista jurídico porque luego hay que dar validez a todos los hechos y muchas veces se desvirtúa en esa validez precisamente por interpretaciones un poco alejadas y en eso hay que tener mucho cuidado y ser muy riguroso pues es en ese momento cuando ese padre digamos se desboca y el equipo que le estamos secundando nos subimos al mismo barco y lo primero que hacemos es sustraer el sumario del despacho de uno de los abogados yo ya lo he confesado lo confesé en su día nosotros sustrajimos el sumario se lo devolvimos después al abogado porque teníamos interés absoluto en saber qué había pasado y por qué no nos daban la información y es ahí cuando el trabajo técnico del periodista y criminólogo se centra en el sumario y el del padre y yo en patear la calle para tratar de recabar testimonios es en ese momento donde se produce todo esto estaría pendiente de comprobación pero mi idea es que se produce un movimiento político o de carácter político o pseudo político donde una serie de personas X que yo no sé quiénes son ven la posibilidad de aprovecharse de nuestra causa para sus intereses particulares o partilistas o como queramos llamarlo y es ahí cuando nosotros empezamos a recibir una serie de confidencias informaciones alimentadas también por los criterios del profesor frontela yo no digo que el profesor frontela esté en este grupo que digamos que nos quería intoxicar no estamos reconstruyendo los hechos de efectivamente esa teoría que apuntaba a estar haciendo determinadas grabaciones de carácter sexual con torturas con enorme violencia que además querían utilizar cosa que me llamaba muchísimo la atención para rebajar la tensión y el estrés de determinada clase política es ahí entonces cuando ni nadie lo entiende es ahí cuando empiezan a llegarnos una serie de confidencias una serie de anónimos donde con elementos de toda esa información que se está extrayendo y que está siendo expuesta en la televisión en los medios de comunicación en general hacen digamos una reconstrucción y nos ofrecen a nosotros un informe aparentemente con una serie de hechos donde van a implicar a una serie de personas que se van concatenando con una serie de circunstancias y nosotros tenemos suficiente con ese documento para primero para irnos a la Guardia Civil que fue lo que hicimos y poner en conocimiento de las autoridades ese documento la información relacionada con ese documento y para que se investigasen esas sospechas y a partir de ahí todo lo que sucede es pura conspiración pero pura conspiración porque la Guardia Civil llega un momento que no la Guardia Civil el propio Ministerio del Interior o sea nosotros conseguimos el apoyo del Ministerio del Interior en una reunión que se celebró con familiares de víctimas incluido Fernando García e incluido el periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco yo no yo me quedé en la calle yo estaba en ese momento tratando de averiguar quién era un personaje perteneciente a un sindicato de policía que había venido hacia nosotros a ayudarnos nos quería ayudar que sospechoso todo absolutamente todo sospechoso pero el Ministro del Interior don Jaime Mayor Oreja en ese momento determina en esa reunión que va a poner un delegado no quisiera meter la pata pero me parece que era Fernando Benzo para nuestra causa y ese señor se viene con nosotros a una reunión al más alto nivel en la Dirección General de la Guardia Civil con el que entonces era General Jefe de Investigación e Información la máxima autoridad uniformada de la Guardia Civil en investigación y lucha contra el terrorismo don Pedro Muñoz General de la Guardia Civil y tenemos una reunión en su despacho para abordar todos estos asuntos ¿y cuál es la conclusión? la conclusión es que una semana después de haber tenido esta reunión ya nadie nos hablaba ni la Guardia Civil ni el Ministerio no nos hablaba absolutamente nadie una semana después una semana después de haber tenido esta reunión ya nadie quería saber nada de nosotros y fue y fue cuando mis compañeros fue cuando Fernando García y Juan Ignacio Blanco traicionando la confianza que tenían conmigo porque yo lo interpreté y lo sigo interpretando como una absoluta traición porque me negaba a que los nombres que aparecían en ese expediente que no teníamos contrastado que no podíamos vincular de ninguna manera con el crimen de las tres niñas tuviese que salir a la luz Paco esto no lo hago muchas veces pero creo que es lo que ustedes me están pidiendo desde el otro lado de las cámaras me encantaría arrancaros el compromiso cuando vuestras agendas lo permitan podáis coincidir los tres para hacer la segunda parte del crimen de Alcácer dejando en este momento en el que Paco testigo de excepción al lado del padre de Miriam durante nueve meses y en esa reunión de altísimo estado dejamos en ese punto que yo lo único que quisiera es continuar el programa os agradezco muchísimo ¿puedo contar con vosotros? claro que sí para hacer la segunda parte pues tienen mi compromiso mis queridos espectadores de arrancar el compromiso de nuestros colaboradores a la mayor brevedad nos vamos muchas gracias Carlos García Barret gracias Fernando Martínez Albao Francisco Emilio Fernández Paco muchísimas gracias nos vamos pero antes permítanme darles un buen consejo Colacel Antiox ¿por qué? pues porque todos queremos estar lo mejor posible y conservarnos pues jóvenes y las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día fíjense de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases en otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es hasta que hemos llegado pero tenemos la segunda parte nos hemos quedado en puntos suspensivos y como les decíamos al inicio del programa esta es otra forma de hablar del crimen de Alcácer segunda parte en puntos suspensivos muchísimas gracias nos vemos el lunes de Alcácer